Estamos a punto de pasar entre las dos islas. Tenemos una calma aparente porque estamos detrás de un monte que nos ofrece resguardo del viento del norte, pero sospecho que nos va a dar un tortazo en cuanto pasemos de él, o no, yo qué sé, vosotros lo veréis dentro de un momento, ¿no?